la maestra Lisbeth Eugenia, gracias por acompañarnos. Y bueno, la encuesta trae datos muy, muy interesantes que a esa parte le voy a pedir de favor al maestro Ernesto Cabero, que es nuestro subdirector de opinión pública, pueda presentarla. Yo muy rápido les voy a comentar, como viene aquí en este esquema, muy rápido qué es lo que hace el centro y que la verdad es que en todas las reuniones que hemos tenido con comisiones, con grupos parlamentarios y más nosotros lo que le decimos a las diputadas y los diputados, úsenos. Los centros de estudio, la verdad, son centros de investigación que ya tienen muchos años proveyendo de información analítica a todas las diputadas y diputados. Y con diferentes investigadores que manejan diferentes temas, con diferentes expertise, y que al final lo que hacemos es poderles dar opinión de acuerdo a todo el trabajo legislativo que desarrollan. Entonces, al final uno como titular, yo lo que les digo es que uno va de paso, uno sabe cuándo llega, pero no sabemos cuándo nos vamos, los que somos los titulares de los centros. Pero hay investigadores que tienen 16, 17, 18 años, que tienen un trabajo muy, muy importante con un desarrollo en cada una de sus temáticas de primer nivel y que vale la pena que aprovechen el trabajo que realizan estos centros de estudio. Bueno, como viene aquí en esta presentación, realizamos diferentes productos. Realizamos en la parte de productos el reporte CESOP, que es una publicación que nosotros desarrollamos bimestralmente con diferentes temas. Los temas prácticamente siempre los vamos colocando de acuerdo a las agendas legislativas de cada grupo parlamentario o a la agenda legislativa que se aprueba en lo general ya arrancado el periodo, o con temas relevantes que se presentan en materia de coyuntura. Entonces, lo que hacemos es nosotros ir publicando bimestralmente documentos que puedan servir al trabajo que desarrollan las diputadas y los diputados y hacia el exterior. Hoy en día todo lo que nosotros desarrollamos se publica en nuestras páginas oficiales y se comparte con todas las instituciones con las cuales hoy tenemos convenios. Al inicio del año sacamos esta encuesta de robo de combustible, que fue un tema coyuntural que no traíamos nosotros en el radar, pero que fue importante sacarla porque queríamos medir qué era lo que pensaba la ciudadanía en ese momento con el inicio del tema del combate al huachicol. Esa encuesta está publicada. Luego, aparte de estos productos, tenemos un producto que es el insignia de nosotros, que es la revista legislativa, y esa revista legislativa lo que hacemos es estarla publicando cada cuatro meses, es cuatrimestral, y es la única revista en Cámara de Diputados que está indexada. Entonces, la verdad que en esta prácticamente muchos investigadores externos internacionales siempre traen un artículo internacional, escriben en nuestra revista. La verdad es que se las recomiendo, también todas están publicadas. Los servicios que generamos para los diputados, como viene aquí, son solicitudes de todos los diputados. Hoy en día prácticamente diputadas y diputados estamos permanentemente con solicitudes atendiendo. Por lo normal, una solicitud nosotros tardamos en contestarla entre 10 y 15 días por el número de solicitudes que traemos, pero no solamente el trabajo del centro va encaminado hacia las solicitudes que nos envían nuestras diputadas y diputados. Entonces, nosotros generamos un plan de trabajo anual en el cual definimos en el mes de noviembre de cada año en materia de lo que creemos, de todas las agendas legislativas que es de importancia para el trabajo de investigación en cada año. Entonces, cada mes todos los investigadores están presentando documentos de investigación, carpetas informativas, están presentando documentos en contexto que tienen que ver con lo que está pasando en el momento. Obviamente, la otra parte son las encuestas territoriales y telefónicas. Traemos mediciones ya con años en materia, por ejemplo, de marihuana. Ya traemos una medición que aquí la va a presentar Cabero, con años, un seguimiento de medición con años anteriores. Traemos encuestas territoriales en materia de derechos sociales, en materia de pobreza, en materia de salud, en materia de educación. Entonces, traemos un sinnúmero de encuestas que también todas ellas están publicadas y que de verdad les pueden servir de entrada hasta para sustentar cualquier dictamen y cualquier posicionamiento que ustedes vayan a presentar en el pleno. Desarrollamos, obviamente, todo lo que tiene que ver seminarios, talleres, foros. Hemos trabajado con varias de las comisiones, apoyándolos en esa parte. Con la Comisión de la Frontera Sur estuvimos trabajando permanentemente con el tema del Tren Maya, el cual agradezco al diputado que nos haya tomado en cuenta para acompañarlos en esa parte. Coloquios, conferencias permanentes. Entonces, prácticamente, en lo general es lo que desarrollamos. No quisiera abundar en esta parte. Yo lo único que les diría es que ahí está el Centro de Estudios, que nos aprovechen, que estén al pendiente de todas las publicaciones que generamos. Yo sé que de repente, con todo el tema del trabajo que traen día a día, se les complica. Pero sus asesores, sus asistentes, sus secretarios técnicos que estén al pendiente de lo que nosotros hacemos para que les puedan estar proveyendo de información. No me queda más que agradecerles el que puedan recibirnos. De parte del centro nos acompaña nuestro director de Desarrollo Regional, Ricardo Martínez Rojas. Él se encarga de toda esa parte. Él estuvo prácticamente trabajando con la Comisión de Desarrollo, con la Comisión de Frontera Sur, la parte del trabajo de Tren Maya con su equipo. Ya presenté por aquí a Ernesto Cabero, nuestro subdirector de Opinión Pública y demás personal que nos acompaña de apoyo, nuestro subdirector de Sistemas. Y agradecerles a todas y a todos los diputados, a todos los presentes que nos hayan recibido. No sé, diputados, si les cedo la palabra directamente al maestro Cabero para la parte de la encuesta. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a los resultados de la encuesta de seguridad, participación ciudadana y migración que fue levantada en las entidades de la frontera norte. Antes que nada, quiero agradecer la confianza, diputado Moreira, la confianza que depositó en el centro para que llevara a buen puerto esta encuesta. La metodología. Esta encuesta fue levantada del 25 al 28 de septiembre de 2019. Las entidades de la frontera norte, que se consideraron, fue Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es una encuesta telefónica, el rigor metodológico son 900 encuestas aplicadas a vivienda, que es teléfonos en la vivienda a mayores de 18 años. El nivel de confianza es 95 por ciento y el margen de error es más o menos 3.3. Adelante. La temática de esta encuesta es, vamos a tocar el tema de seguridad, confianza en las autoridades, seguridad policial, portación de armas, participación ciudadana y derechos y obligaciones, beneficio fiscal, autos chocolate, políticas migratorias, interés en los Estados Unidos, seguridad fronterizas y actitud hacia los extranjeros en seguridad. Ahora, prácticamente el 50 por ciento de los encuestados manifiesta estar seguro en la ciudad en donde vive o el municipio donde vive. Muy seguro, el 8.9, eso quiere decir que más del 50 por ciento se encuentran seguros o se sienten seguros en sus entidades. Adelante. A la pregunta que si ha tomado usted medidas contra la inseguridad pública en los últimos años, aquí el 15.7 por ciento nos comenta acá ha instalado equipos de seguridad, el 5.9 evita salir de noche y así sucesivamente una serie de actividades precisamente para protegerse contra la inseguridad pública. En términos de delincuencia, ¿dónde se siente más seguro o algo seguro o poco seguro? Si tomamos en consideración en la casa, la gente se siente, pensaríamos que se siente mucho muy seguro, pero en realidad nada más el 26.9 por ciento está manifestando que se siente seguro en su casa, en el trabajo, en donde la gente se siente poco seguro, es en los parques, en los mercados, en la calle, prácticamente se sienten inseguros en la vía pública. Ese es el frágil lo que trae o que nos está denostando esta encuesta. Adelante. ¿Cuál es el delito que usted considera más frecuente en el lugar donde vive? Consideramos el 54.3 por ciento es el robo, el 12.6 es el homicidio, el 15 por ciento prácticamente es el narcotráfico y así sucesivamente. Esta lámina o estos resultados, a inquietud del diputado Moreira, se desagregó para que supiéramos en qué estados es donde hay más incidencia de estos tipos de delitos. Adelante. Y aquí tenemos un cruce. Arriba, en esta parte de arriba, estamos manejando lo que es cada estado, de las encuestas que se levantaron, en cada estado, cómo están incidiendo, en el caso de… No sé si las podamos acercar un poquito más, mi querido Paco. Ok. Por ejemplo, aquí el homicidio es el 41, de las 900 encuestas que se levantaron, 41 hablan de homicidio en Baja California, 30 de narcotráfico, 113 de robo, violación, extorsión, etcétera. En el primer cruce que vamos a hacer, el de abajo, aquí estamos considerando por estado, por estado, cómo fue la… cómo es la ponderación por estado. En este caso, 17.9 por ciento del total, del total que se manejó en Baja California. En Chihuahua el 22.6, en Coahuila tenemos que el narcotráfico es el… uno de los resultados más altos que tenemos, 17.5, y en Tamaulipas 21.3. Esto es… la abrimos un poquito, por favor. Si consideramos… Si consideramos aquí el 25 por ciento… ¿Pasó? Ábrelo un poquito, por favor. Ahí está. El 25 por ciento. Este 25 por ciento significa que en Baja California, se dieron una serie de fenómenos que el peso específico de Baja California es 25.5, esto nos da un total de 100. Y en la parte de abajo, cuando lo desagregamos de todo el grupo de homicidio, cuántos, qué porcentaje tiene cada estado, aquí estamos manejando que Baja California, el 36.3 por ciento son homicidios, en Chihuahua el 35.4 y en tercer término es Coahuila. En narcotráfico tenemos que el más alto está en Baja California, con Chihuahua, en tercer lugar está Nuevo León, y posteriormente en un cuarto nivel está Coahuila y está Tamaulipas. En el caso de los robos, quien manifiesta que hay más robos es Nuevo León, seguido de Baja California, Coahuila y Chihuahua. En violación, el más alto de todos se da en Sonora, posteriormente los otros tres están muy pegados, que es Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el caso de la extorsión, tenemos a Baja California, a Tamaulipas. Y en el caso de secuestro, tenemos a Baja California, seguido de Tamaulipas y Coahuila. Este es uno de los cruces más relevantes, porque te da por Estado. Adelante. Hablando en términos de seguridad pública, ¿qué tan seguro se siente usted en la actualidad con respecto a hace un año? Mucho más seguro, y seguro, hablamos de seguridad en general, el 33.5 por ciento, e inseguro, el 40.2 por ciento. ¿Cómo considera usted la seguridad pública actual en el país, comparado con la que tenía hace un año? En términos generales, como bueno, el 35.6 por ciento, y como malo, el 45.4 por ciento. En cuanto a seguridad pública, ¿cómo considera usted el panorama del país, en los próximos 12 meses? ¿Qué va a mejorar? El optimismo es prácticamente 5 de cada 10. Y 33.3 dice que no vamos a mejorar, que va a estar peor el panorama. En los últimos tres meses ha sido usted víctima de algún delito, estamos hablando de robo, que es el más alto, y entonces aquí coincidimos que es robo en casa habitación, robo, esto es a mano armada, la extorsión es otro tipo de robo, el asalto. Entonces, en realidad, de este 12.8 por ciento, así es como se manifiestan que los tipos de delito que se dan. En los últimos tres meses, alguna persona cercana a usted ha sido víctima de algún delito, aquí ya cambia y es el 41.4 por ciento que sí sabe, entre parientes, amigos, vecinos, amigos, entonces vuelve a aparecer el robo, que es el más alto. En su opinión, ¿cuál es, qué es la causa principal de la delincuencia? Y si vemos, aquí tenemos la falta de educación, que sumándolos la primera mención, la segunda mención y la tercera, nos está dando el 56.9 por ciento, prácticamente seis de cada diez nos responden que la falta de educación es lo que está generando la delincuencia. Posteriormente, el más mencionado, que lo tenemos que es la desintegración familiar, es tres de cada diez, nos dicen que es la desintegración familiar. Adelante. Para disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico, en su opinión, ¿debería o no legalizarse la marihuana? El 56.1 dice que no y el 33.4 dice que sí. Esto quiere decir seis de cada diez nos dice que no y prácticamente tres de cada diez dicen que sí. Esta también a petición del diputado Moreira la desagregamos. Adelante. Y aquí están los resultados. De los que dicen que sí, Baja California trae el 27.3 por ciento. Prácticamente tres de cada diez dicen que sí en Baja California y Nuevo León el 25.3. Y de los que dicen que no, los más altos están en Baja California también, que está muy dividida la opinión, en Chihuahua y en Nuevo León. Posteriormente seguiría Coahuila y Tamaulipas. Esta tabla nos da un panorama de cómo se está viviendo en cada uno de los estados, porque si la abrimos, si es general, entonces no podemos apreciar esta información y ya cuando la desagregamos por estado es más significativo. Esta tabla trae atrás lo que comentaba el arquitecto Nezahualcóyos Vázquez, el estudio que hemos realizado durante muchos años. Adelante, por favor. ¿La que sigue? Ahí está. Ese es el país, ¿no? Ese es el país. Lo otro era en los estados del norte, ese es el país que es muy distinto. Este es el país y entonces aquí, acuérdense que esto es percepción, esto no quiere decir que religiosamente se tiene que dar, esto es percepción, esto es lo que está percibiendo la ciudadanía y comenzamos el análisis desde abril del 2014. Quien desaprueba era el 72 punto, el 72 por ciento, posteriormente si se dan cuenta va bajando la desaprobación y quien va a aprobar o quien dice se manifiesta por aprobar va subiendo. en este caso estos dos parámetros, este que estoy señalando del 33.4 y del 56.1 es a nivel frontera norte, los demás son a nivel nacional, estos son a nivel nacional, pero estamos incluyendo los resultados de la frontera norte para ver la comparación como se está dando a nivel nacional. Ahí si me permito una frase, si ustedes se fijan los marrones que están ahí son los últimos nacionales que son de octubre y están prácticamente tablas entre el que aprueba y el que no desaprueba, diferente con la frontera, la frontera sí es mayor el que desaprueba, pero a nivel nacional son los marrones están prácticamente tablas. Gracias. ¿Hay alguna razón por la cual usted no denuncia un delito? El 5, prácticamente 5 de cada 10 dice que no y 4 de cada 10 dicen que sí. Adelante. ¿Cuáles son esas causas del 42.4% que dijeron que no? Aquí tenemos por miedo a las represalias como el más alto seguido de por desconfianza de la autoridad. Aquí nos empezamos a dar cuenta que la ciudadanía empieza a manifestarse en contra de la autoridad. Lo vamos a estar viendo más seguido este dato con las demás preguntas. Adelante. Confianza en las autoridades. Dice utilizando una escala del 1 al 10 donde 1 significa muy malo y 10 muy bueno, ¿qué calificación le darían a las siguientes instituciones? Aquí tenemos a la Marina que es el más alto con 8.5 seguido del Ejército con 8.1 y posteriormente ya entra en juego la Guardia Nacional con 7.5. Adelante. ¿Usted considera que las autoridades encargadas de la impartición de justicia? Si lo puede regresar para que lo vean la lógica es 8.5 la Marina 8.1 el Ejército 7.5 lo que hace poco votamos y si no más que ya nos la llevo hasta allá si puede leer el resto el primero es Ejército el segundo es Marina Marina es el más alto 8.5 sigue Ejército 8.1 Guardia Nacional 7.5 posteriormente Policía Federal 6.5 No 5.3 Policía Municipal Ah no Policía Federal Policía Federal es 6.5 Ajá posteriormente viene 5.4 y 5.4 para el Ministerio Público y los jueces y en último lugar la Policía Municipal con 5.3 está reprobado ¿no? Aquí hago un comentario está presente el Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara el General Benito Medina y también el Secretario de la Comisión de Marina el Almirante Juan Ortiz Guármenos gracias Adelante Aquí volvemos de lo que estábamos platicando hace rato de son parte de la delincuencia dice que la autoridad encargada de la impartición de justicia pertenecen o son parte de la delincuencia seguido de hacer lo necesario y posteriormente que no trabajan y no funcionan Adelante ¿qué acciones urgentes cree usted que debe tomar el gobierno o las autoridades? Si me la acercas por favor Paco exacto el 16.7% dice que depuración de los cuerpos policíacos perdón combatir la corrupción es el más uno de los más altos el más alto en general que es el 25.7% es mayor vigilancia policial ¿sí? seguido de aplicación riguroso de la ley Adelante En cuanto a seguridad policial en su estado la policía municipal depende del gobierno del estado o depende de la presidencia municipal 6 de cada 10 nos dice que depende de la presidencia municipal y 2 de cada 10 dice que del gobierno del estado Adelante usted considera que los cuerpos policiales se encuentran muy controlados algo controlado o poco controlados por el crimen organizado controlados 6 de cada 10 dicen que se encuentran controlados ¿no? y poco controlados el 24.7% y no sabe y no contestó o no quisieron contestar 14.7% ¿sí? Adelante ¿cuál considera que es el mayor problema de los cuerpos policiales? corrupción 4 de cada 10 nos hablan de corrupción no ha permeado ahí y siguen manejando la corrupción como uno de los puntos más altos seguido posteriormente de falta de capacitación y sueldos bajos Adelante ¿en su opinión qué necesita la policía en México para ser mejor? 3 de cada 10 nos dicen que capacitación que ya lo vimos en la anterior nos está repitiendo lo mismo que es capacitación y mejores salarios seguido de examen psicológicos Adelante ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas Ejército y Marina lleven a cabo tareas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? Prácticamente 9 de cada 10 dicen que sí es un dato muy relevante y en las demás encuestas que hemos manejado sobre seguridad pública prácticamente se mantiene se mantiene esa tendencia ¿sí? así es así es muy muy determinante ¿no es? sí o sea prácticamente 9 de cada 10 es muy alto muy alto adelante Paco ¿cree usted que con la entrada en marcha de la Guardia Nacional se puedan resolver los problemas de seguridad en México o no? prácticamente el 62% dice que sí y el 28% 3 de cada 10 dicen que no entonces la ciudadanía les está dando el voto de confianza a la Guardia Nacional para que resuelvan los problemas portación de armas ¿considera usted que poseer armas de fuego es un derecho de los mexicanos o no? pues 6 de cada 10 dicen que no y 32.3% nos están diciendo que sí que es un derecho adelante ¿cree usted que la portación de armas por parte de la sociedad disminuirá o aumentará la delincuencia? prácticamente 7 de cada 10 dice que aumentaría la delincuencia ¿por qué? pues porque tenemos nosotros nuestro temperamento es muy este es de mecha corta prácticamente y y si con ese temperamento y con un arma en la mano ¿no? entonces crecería aumentaría este la este la delincuencia ¿no? adelante Paco debido a la ola de violencia ¿está usted a favor o en contra de la portación de armas reglamentarias por parte de la ciudadanía? 65% está en contra y 30% está a favor ¿qué más de las reglamentarias? prácticamente las que se pueden portar como el revólver las que no las que no entran las que no entran adentro del uso exclusivo de las fuerzas armadas reglamentarias para el ciudadano el que tú puedes el que tú puedes poseer en tu casa ¿sí? esta también la desagregamos adelante esta también la desagregamos y aquí están los que están a favor si la acercamos Paco por favor los que están a favor por ejemplo en Baja California están a favor con el 22.5% en Nuevo León con el 23.2% seguido de Chihuahua Coahuila y Tamaulipas los que están en contra es aquí está muy dividido también otra vez Baja California 26.9% Chihuahua 21.3% y Nuevo León 23.3% 23% nada más ¿sí? lo que lo que hay que resaltar aquí es es alto el el no sabe o no contestó no sé si de repente tienen temor a contestar pero bueno estos son los datos que nos exactamente ¿cuánto usted con un arma de fuego o pistola en su hogar? 3.1% dice que sí y nueve prácticamente nueve de cada diez dice que no cuenta con un arma en su casa ¿no? Exacto participación ciudadana derechos y obligaciones adelante aquí estamos preguntándole que si participa en alguna organización si nos damos cuenta la organización donde más participan es religiosa 31% seguida posteriormente de la cultura y del deporte pero de ahí en adelante está muy baja la política la asistencial la civil y la étnica ¿sí? entonces son los tres más altos de los que tenemos adelante aquí estamos preguntándole que le vamos a leer algunas cuestiones si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que le vamos a leer dice que los problemas de la sociedad deben ser resueltos con la participación de la sociedad y el gobierno el nueve de cada diez nos dice que sí seguido de la problemática de la sociedad debe ser resuelta por el gobierno cinco de cada diez dice que sí y la última la sociedad debe resolver sus problemas sin necesidad de recurrir al gobierno siete de cada diez dicen que no ¿sí? adelante ¿cuál es el medio que utiliza para informarse de lo que pasa en el país? seguimos viendo que cinco de cada diez a través de la televisión hacíamos una reflexión sobre ¿por qué la radio que nosotros pensamos que puede ser más puede tener más penetración nada más tiene el 5.4% porque las distancias son muy cortas y entonces en realidad si te subes en tu coche ahí en la frontera pues las distancias son demasiado cortas hay veces ni pones el radio o simplemente estás escuchando tu tu disco ¿no? adelante redes sociales internet el sistema electrónico exactamente aquí tenemos 35% ya usa las redes es por donde te informas sí aquí tenemos prácticamente el 34% que hay aquí que son parte de lo que es la tecnología actual tecnología de punta en su opinión ¿qué tan posible es acabar con la corrupción en México? la esperanza es la esperanza y la desesperanza están muy parecidas ¿sí? entonces prácticamente tenemos aquí un empate técnico es cinco de cada diez dicen que sí cinco de cada diez dicen que no ¿qué tan fácil o difícil cree usted que es organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común? aquí cinco de cada diez dicen que es muy difícil ¿no? las relaciones las relaciones humanas son bastante difíciles y aquí lo estamos comprobando y fácil tres de cada diez nos dicen que que es fácil ¿sí? adelante de los temas que le voy a mencionar ¿cuáles son los tres que le preocupan más? el primero que preocupa es el desempleo con un 43.3% seguido de la pobreza con un 38.8% y posterior el narcotráfico con 36.2% de este lado la falta de castigo a la delincuencia tenemos el 31.9% que también es son datos relevantes y significativos cuando hay elecciones usted suele ir a votar siempre casi siempre o nunca ocho de cada diez dice que siempre sale a votar si será este la de la exactamente y casi siempre el 14.4% adelante hablando gracias hablando de usted conoce o se interesa por los programas de trabajo que exponen los candidatos siempre casi siempre o nunca cuatro de cada diez dice que siempre y casi siempre tres de cada diez si sumamos estos dos prácticamente siete de cada diez están interesados en lo que ustedes como diputados están proponiendo asistido a manifestaciones plantones marchas protestas o paros no relacionados con partidos políticos y elecciones prácticamente ocho de cada diez dicen que no y el 14.1% dice que sí para resolver algún problema que afecta a usted y a otras personas alguna vez se ha organizado con otras personas afectadas o no pues volvemos hablábamos de las relaciones humanas que son difíciles y siete de cada diez dicen que no prefieren ellos resolver solo sus problemas que comentarlo con algún vecino o con alguien que esté pasando por la misma por el mismo problema o la misma reacción adelante ¿ha solicitado usted información o alguna asociación grupo club o organización prácticamente la pregunta es si se ha acercado alguna autoridad si se ha acercado algún club para resolver sus problemas volvemos a lo mismo siete de cada diez o setenta y tres punto nueve por ciento dice que no volvemos a señalar la falta de sensibilidad humana y pretendemos resolver las cosas siempre solos beneficios fiscales ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la medida de generar una franja fronteriza fiscal en el norte del país? ¿a quién nos llama la atención que el cuarenta y nueve punto tres está en desacuerdo y el treinta y cinco punto ocho está de acuerdo hacíamos una reflexión con el diputado Moreira y yo creo que este esta lámina nos puede decir la que sigue por favor esta lámina nos puede decir hacia dónde ha permeado más la información los que están de acuerdo que es Baja California con treinta por ciento Chihuahua veintiuno punto tres por ciento Coahuila con trece punto ocho Nuevo León con dieciocho punto cuatro pero Sonora y Tamaulipas no pasan de un solo dígito ¿qué nos puede a qué nos puede ayudar esta esta lámina? yo creo que a generar una política a generar un mecanismo para informar a la ciudadanía de los beneficios que tiene entrar en una franja fronteriza o una franja de apoyo económico con nuevas reglas o reglas mejoradas para ellos exactamente entonces no ha habido la difusión suficiente y por eso la gente no está enterada también pesa es una hipótesis que platicamos con ellos la población es decir varios de estos estados no tienen su mayor parte de población en la zona fronteriza entonces lo tienen al sur de la zona fronteriza entonces ahí pues empieza a pesar ¿te beneficio o no? pues no me beneficio no estoy en la zona pero la otra hipótesis que también vale es que no se ha difundido exactamente de qué se trata adelante por favor usted considera que con los beneficios fiscales en la frontera se mejorará la situación económica de la frontera norte del país cuatro prácticamente cinco de cada diez dice que sí y cuatro de cada diez dice que no o sea aquí ya empieza o sea ya se maneja un poquito más este el conocimiento según esto lo que nos dice la encuesta adelante pensando en el futuro en lo personal ¿cómo cree usted que va a estar su economía el próximo año con la puesta en marcha de los beneficios de la franja de la frontera de la franja fronteriza mejor igual o peor entre mejor e igual prácticamente siete de cada diez mejor tenemos tres de cada diez e igual tenemos cuatro de cada diez todavía no no permea lo suficiente la información para decir que puede esto mejorar adelante auto chocolate usted ha escuchado o no sobre los auto chocolate ocho de cada diez dice que sí y dos de cada diez dice que no adelante si usted tuviera la oportunidad y un dinerito preferiría comprar un auto chocolate en lugar de un usado en México ocho de cada diez dice que no y el catorce punto seis por ciento dice que sí vamos a desagregar para ver dónde dicen que sí baja california el treinta y tres punto seis por ciento dice que sí compraría chihuahua el veinte punto seis los que están más altos que dicen que no también aquí está muy dividida es veintitrés punto nueve dice que en baja california que no lo compraría y en nuevo león el veinticuatro punto tres dice que no lo compraría los demás son este complemento de del cien por ciento que se maneja para el sí y para el no adelante sí dígame por favor en este caso dígame por lo que usted sabe o ha escuchado legalizar un carro americano en la frontera en estos días es fácil o difícil cinco de cada diez nos dice que es difícil y dos de cada diez nos dice que es fácil adelante de los riesgos de adquirir un auto chocolate aquí preguntamos usted estaría dispuesto a correr el riesgo y comprar uno de estos autos nueve de cada diez dice que no y solamente el cinco punto dos por ciento dice que sí seguridad en las seguridad fronteriza en su opinión qué tan seguro o inseguro es vivir cerca de la frontera con Estados Unidos el treinta y nueve punto cuatro por ciento dice que es prácticamente hay seguridad y el cinco cinco de cada diez dice que es poco seguro uno pensaría que es al revés pero bueno adelante ¿cuál es el problema más importante por el cual usted considera insegura la frontera con Estados Unidos? aquí lo manejamos del cincuenta y tres punto siete por ciento que considera que vivir en la frontera con Estados Unidos es poco o nada seguro los que están manejados con una estrellita suman el cuarenta y cuatro punto nueve por ciento y prácticamente hablamos de narcotráfico tráfico de armas prácticamente es el crimen organizado ahí es una cosa muy interesante están hablando del cincuenta por ciento bueno de ese cincuenta por ciento el el siete punto ocho de ese cincuenta por ciento que vendría siendo como el tres punto cinco del cien ve peligroso por la migración o sea porque ya ven que traemos ese tema nosotros aquí la mayor parte lo junta de la mitad lo junta más bien con el narcotráfico pero no pero la migración del cien sería el tres punto ocho por ciento es muy bajo con la llegada de Trump a la presidencia se endureció la política de la seguridad fronteriza o sigue igual seis de cada diez dicen que se endureció y prácticamente tres de cada diez dice que sigue igual considera usted que el gobierno de México debe darle mayor peso a la seguridad en la frontera como parte de de un paquete de negociación que incluya el tema económico con los Estados Unidos que es lo que se está viviendo siete de cada diez dice que sí y dos de cada diez dice nos dice que no la que sigue política migratoria cree usted que el muro que pretende terminar de construir Donald Trump frenará las intenciones de lograr el sueño americano de los migrantes aquí está muy claro ochenta y cinco por ciento dice que no que no va a frenar van a seguir pongan el muro del tamaño que pongan van a seguir pasando y el diez punto siete por ciento dice que sí esta la desagregamos adelante y aquí tenemos los datos más significativos Baja California Chihuahua y Nuevo León son los más altos de los que dicen que sí y otra vez Baja California y Nuevo León son los más altos del grupo que dice que no pero es mayoritario el que dice que el muro puesto no desanima ¿Cuál considera la principal razón de la migración en México? Mejor calidad de vida cuatro de cada diez nos dice que es mejor calidad de vida y empleo es el treinta y nueve punto dos por ciento cuatro de cada diez en su opinión la permanencia de mexicanos ilegales en los Estados Unidos beneficia a la economía de ese país obviamente que sí siete de cada diez dice que favorece a la economía de ese país en su opinión la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos se han ido principalmente para huir de las condiciones de vida en México el seis de cada diez prácticamente dice que para aprovechar lo que Estados Unidos ofrece y cuatro de cada diez nos dice que para huir de las condiciones de vida en México si se fuera a trabajar a Estados Unidos ¿qué tanto cree usted que se resolverían los problemas económicos? prácticamente el cincuenta por ciento dice que sí se resolvería aquí si juntamos el veintinueve con el diecinueve y el quince más de la mitad dice que se resolverían sus problemas económicos si usted si usted pudiera escoger vivir ¿dónde lo haría? pues ocho de cada diez dice que en México y quince punto cinco por ciento dice que en Estados Unidos la gente prefiere vivir en México por mucho libertad adelante estás estás haciendo méritos hermano te entiendo te entiendo ¿dónde prefiere que dónde preferiría que se estudiaran sus hijos? volvemos siete de cada diez dice que en México y el veintiséis punto dos por ciento dice que en Estados Unidos es muy interesante porque estás hablando de los estados de la frontera que tienen una facilidad para relativa para pasar a los muchachos ahorita vas a ver una más adelante adelante dígame qué tan orgulloso se siente de ser mexicano mucho algo poco prácticamente nueve de cada diez el noventa y tres por ciento se siente muy 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 orgulloso de ser mexicano lo que decía usted el patriotismo yo ahí agregaría otra cosa Manuel es el punto siete el que no es decir el mucho es el noventa y tres por ciento y el otro el nada es el punto siete y estamos hablando de una zona de frontera entonces yo creo que habla bastante bien de quien vive en la frontera adelante en su opinión las personas de otros países que vienen a vivir a México benefician o perjudican al país perjudican al país treinta y dos punto cinco y benefician cuarenta y siete punto nueve aquí nos vemos reflejados no es exactamente lo que nos aplican a nosotros y es lo que nosotros estamos aplicando a este a los extranjeros no adelante de las siguientes afirmaciones dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas bueno esto es en relación de si tienen empleo a quien hay que beneficiar con los empleos bueno estas nos las vamos a a brincar prácticamente pues porque todos hablan de las condiciones de las condiciones de los mexicanos adelante en su opinión la presencia de inmigrantes ilegales en México es un problema grave o no ocho de cada diez dice que si es grave y el catorce punto cero por ciento dice que no es grave lo desagregamos adelante ojo se les puso el adjetivo este ilegales es decir si ustedes lo confrontan con si es bueno o malo que estén el cincuenta por ciento dijo que era bueno y solamente el treinta que era malo a este se le puso el adjetivo ilegal o sea es decir se le puso una connotación digamos entrecomillado este o no entrecomillado peyorativa a ver cómo reaccionaba la ciudadanía que es distinto al otro gracias que nos ilegales en estas encuentras cómo se está considerando a las personas que ahorita están deportando a los centroamericanos que están deportando que antes no deportaban para enfrentar sus procesos migratorios en Estados Unidos y que ahora lo están haciendo desde las fronteras de nosotros yo soy Tamaulipas y por eso por eso pregunto quiero saber porque este yo nosotros tenemos un cambio importante de la percepción de las personas ahora que se está diciendo estas personas las vamos a tener aquí no sabemos por cuánto tiempo son centroamericanos antes no no se preguntaban centroamericanos y los tenemos que cuidar en tanto y cuánto Estados Unidos decide qué va a hacer con ellos no se preguntó no se preguntó no se preguntó no se preguntó es el país seguro es algo exactamente es que esto es lo que está bueno a la percepción de nosotros es lo que ha estado aquí cambiando al menos hablo de la frontera de Tamaulipas esta pregunta se hizo con una intención es decir qué sucedería si nosotros y a lo mejor se puede machar con la encuesta de Frontera Sur qué sucede si nosotros le damos un estatus al migrante o sea aquí se de Adre digamos con intención vaya se puso una connotación a ver qué pasaba pero la connotación está no en la persona sino en el estatus que es distinto porque cuando tú hablas de la persona es la encuesta anterior la mayor parte de la gente dice no hay problema nos van a ayudar cuando hablas del estatus es lo que a la gente no le gusta entonces tal vez deberíamos explorar nosotros en temas de estatus de estatus de la persona y cuidar obviamente el tema primordial que son los derechos humanos la desagregamos y entonces de los que dicen que sí volvemos Baja California con 23.6 Nuevo León con 24.1 y Chihuahua 19.3 y de los que dicen que no 32.5 en Baja California Chihuahua 23.8 y Nuevo León 17.5 adelante usted considera que recibir a un turista americano beneficia o perjudica pues prácticamente todos todos dicen que beneficia en su localidad en los restaurantes en los bares bueno todos es un beneficio que lleguen los americanos como turistas adelante y bueno hablamos de las variables sociodemográficas si me permite nada más por eso es muy importante también nuestro discurso una cosa es que nosotros tengamos una diferencia política con un gobierno y otra cosa es que hablemos mal del ciudadano norteamericano son yo creo que dos cosas uno es un turista que viene a disfrutar del país y el otro es una postura política entonces hay que tener cuidado cuando al menos lo que yo tuve para mí de esas preguntas hay que tener cuidado cómo identificamos la dificultad no es el pueblo norteamericano en todo caso es el gobierno norteamericano porque la mayor parte de la población se ve beneficiada o dice sentir un beneficio si hay turismo y la otra repito es a lo mejor profundizar después en ese sentimiento de que el mexicano mayormente dice que el extranjero puede ayudar al beneficio del país pero el estatus que tiene es el que le preocupa bueno de ahí en adelante vienen las variables sociodemográficas nada más a mí me gustaría resaltar una la que sigue por favor aquí en el trabajo trabajo preguntamos si era trabajo formal y trabajo informal prácticamente tres de cada diez que contestaron esta encuesta tienen trabajo formal y tres de cada diez están como un trabajo informal exactamente y la otra es pensionados si lo regresa ahí ojo no da si ustedes lo ven no dan con las estadísticas que tienen ustedes del Instituto Mexicano del Seguro Social por una razón porque ahí también va población que está estudiando y va población que está jubilada y pensionada entonces no se puede comparar con el Seguro Social pero van a decir no en mi estado en todos los estados que ustedes representan o del norte tienen una tasa mayor de formalidad que esa ah bueno porque aquí en esta encuesta fue a población abierta mayor de 18 años y ahí van jubilados pensionados estudiantes es un poquito distinto pero esa es la que sirvió para la muestra con esto damos por terminada la la presentación de la encuesta a los señores diputados señoras diputadas se les va a entregar una un paquete que trae algunos productos que nosotros realizamos en el centro y ahí mismo viene la encuesta viene en un en un disco viene la encuesta para que la puedan ustedes revisar posteriormente si por favor bueno solamente decirles que todos estos estudios de opinión tanto encuestas territoriales o telefónicas es el sentido de la ciudadanía en el momento es un tema de percepción pero que al final nos ayudan para entablar y realizar estrategias y políticas de comunicación si hay en algunas entidades de ustedes donde están desarrollando con eficiencia algún tema en materia de seguridad de empleo y demás lo que esto te dice es que la gente no está enterada entonces que tienes que trabajar en cómo hacerle saber a la ciudadanía de los logros que van generando en cada una de las ramas en cada uno de estos temas que son importantes y en los que y en los que no lo estemos haciendo pues nos ayuda para empezar a trabajar en temas para poder informarle a la gente las nuevas acciones que puedan empezar a desarrollar todos ustedes de nuestra parte es todo agradecerles a las diputadas a los diputados el podernos permitir estar aquí con ustedes les estamos entregando algunos de los productos que nosotros desarrollamos y la encuesta adicionalmente la encuesta a partir del día de hoy está publicada en nuestros sitios oficiales y bueno diputado muchas gracias nuestro y de la frontera sí perdón y nuestro amigo Raúl Bonifaz quiere hacernos un comentario porque ellos también están haciendo un trabajo nosotros porque Max y tu servidor estamos en esa comisión muchas gracias buenos días amigas y amigos legisladores invitados a los medios de comunicación al canal de congreso primero agradecer agradecer la generosa invitación que ha hecho la comisión de frontera norte a la comisión de frontera sur en especial a su presidente con quien hemos tenido una permanente comunicación y hemos intercambiado muchos puntos de vista opiniones preocupaciones respecto a la reacción que está teniendo sobre todo en el tema de migración a partir de noviembre entre los los doce los doce polos de nuestro país el sur y el norte agradecerle esta oportunidad y reconocer este trabajo al centro de estudios sociales y opinión pública decirles que también la comisión de asuntos de la frontera sur ha estado muy cerca de ellos y en todas las solicitudes que les hemos hecho que les hemos requerido siempre hay una respuesta oportuna muy profesional muy seria mi prueba de ello es que durante seis meses en la comisión de asuntos de frontera sur realizó una serie de encuentros de foros legislativos académicos en cada uno de los estados por donde atravesará el Tren Maya en cada una de esas reuniones que tuvimos en Tabasco Campeche Chetumal Quintana perdón Quintana Roo Yucatán y Chiapas ellos estuvieron presentes la aportación que hicieron para nosotros es de mucha importancia y ahora que han presentado este estudio de percepción que es sumamente valioso lo estaba comentando con el señor diputado Moreira pues nos va a permitir que a la frontera sur a los estados que integran la frontera sur y aquellos que están también en esa área de influencia la región sur sureste va a ser muy importante ya ellos están trabajando también la encuesta me decía el señor arquitecto el director que pronto ya tendremos también este resultado y aquí lo que yo pediría respetuosamente que una vez que se tenga ya el estudio como ustedes amablemente lo han presentado de la frontera sur ver si es posible un ejercicio de verificar o hacer un cruce de información en cuanto a las opiniones en cuanto a la percepción que hay en el norte y en el sur porque hay algunas variables en el tema de los cuestionarios que serían más relacionados por ejemplo en temas de salud en fin pero yo quisiera nada más para concluir reconociendo el trabajo que hacen ustedes de verdad es muy importante los diferentes centros de estudios que hay en esta en esta cámara y también reconocer y agradecer a la comisión de asuntos de la frontera norte la oportunidad que nos dan y reiterarles que nosotros seguimos muy atentos en los trabajos que están haciendo y de la misma manera seguiremos invitándolos para que intercambiemos opiniones en los diferentes temas que son de interés nacional muchas gracias pues este yo agradecer a todos quiero agradecer obviamente al centro a Nelza Huarco y otra a su director encargado que fue generoso en el tiempo para preparar esto y en el tiempo que nos dedicó a todo su personal igual que lo hizo Raúl invito a todos los diputados a ir al centro me consta a mí del profesionalismo y de mucha información que está allá y mucha de esta información luego nos sorprende cuando uno va a decidir algo te das cuenta que hay un sentir en otro en otra en otra orden o hay opiniones que considerar entonces muchas gracias a todos quiero agradecer a mis compañeros de la comisión que estén acá a todas y a todos agradecer a la presidenta de la comisión de seguridad a Juanita muchas gracias una buena parte de lo que ustedes vieron está relacionado con la seguridad en la frontera norte agradecer al señor presidente de la comisión de defensa al general Benito Medina muchas gracias agradecer al almirante Juan Ortiz Guarnero secretario de la comisión de marina y junto con él al contraadmirante Víctor Hugo y bueno a las fuerzas armadas la verdad felicitarlos por la percepción sí claro por la percepción tan positiva que tiene en sus dos vertientes en su actuación y en la necesidad que siente la población agradecer a don Raúl Bonifaz que además es presidente de la otra comisión en la que yo formo parte y que además siempre está muy al tanto de todo lo que hacemos a mis compañeros de la fracción parlamentaria a mi paisano que está ya de aquel lado a mi paisano también y pues adelante presidente sí por favor en primer lugar agradecer esta invitación diputado Moreira yo creo que el trabajo no tendría yo nada más que decir que lo que dijo la persona que me antecedió o antes que tú es un trabajo excelente y lógicamente que este trabajo es un es un cúmulo de información que nos lleva a conocer precisamente cómo está la situación social económica y política en la frontera la frontera norte siempre ha sido muy diferente y si lo vemos a través de la historia muy diferente a lo que es el centro y lo que es el sur definitivamente que coincido hay parámetros que pueden medir las dos partes frontera sur y frontera norte pero lógicamente que estamos hablando de dos situaciones sociales muy diferentes y muy disparejas quería tomar la palabra porque para mí no resulta muy halagüeño que la población tenga que sentir dispensenme dispensenme es mi punto de vista muy particular que la población tenga que sentir en las fuerzas armadas la organización más importante para mantener todos estos elementos nosotros siempre hemos buscado que sea la propia sociedad sus gobernantes los que resuelvan los problemas de la sociedad y precisamente lo estaba viendo ahorita cuando decían marina ejército y guardia nacional hay los por qué están ahí ubicadas estas instituciones me voy a referir a la guardia nacional la guardia nacional ustedes recuerden que se ha hablado mucho de ella y todo el mundo tiene grandes expectativas de ella lógicamente que ayer lo vimos realmente lo que dijo la secretaria de gobernación dijo si no organizamos y estructuramos bien la seguridad pública en los estados y en los municipios no habrá guardia nacional que pueda resolver los problemas de seguridad de este país y quiero recalcar esto porque hemos puesto en la guardia nacional así como se puso antes en la policía federal en la gendarmería toda nuestra esperanza para resolver nuestros problemas y creo creo yo yo creo que por ahí no es el camino el camino es es estadística que me dice a mí mucho nosotros nosotros los mexicanos no estamos a trabajar en equipo o como equipo decimos que trabajamos y que hacemos las cosas como todo mexicano y como todo paisano que somos mexicanos y nos apoyamos si ustedes ven las estadísticas nosotros los mexicanos somos muy individualistas es decir no nos gusta que alguien trabaje con nosotros tenemos que hacerlo porque la estructura del estado la estructura de las organizaciones así lo exige pero no nos nace trabajar en equipo y esto es fundamental si vemos la historia del siglo XIX vimos que el país estaba dividido centralistas contra federalistas conservadores contra liberales etcétera etcétera y hemos perdido al país todo un siglo y si seguimos por ese camino de dividir a nuestra sociedad en diferentes estratos ya sea políticos económicos sociales creo que no vamos a encontrar el rumbo que necesitamos creo que la unidad la unidad de toda la nación es importante y es fundamental para lograr eso y lo digo porque aquí en la Cámara de Diputados está representada esa nación y aquí vemos esas grandes diferencias yo muchas veces digo es que el objetivo nuestro de todos es ese es México es México nada más es nuestra nación y muchas veces yo veo que hay dispénsenme dispénsenme por favor yo veo que hay divergencias por intereses sectarios de grupos y creo que todo esto que estamos haciendo aquí esto que estamos haciendo nos puede hacer esa conciencia porque de toda la estadística la que me llamó más la atención y si la pueden encontrar por ahí cómo nos integramos los mexicanos con los mexicanos y vean ustedes que la estadística es grandísima grandísima y creo que es importante que eso lo logremos a través de muchas cosas educación cultura que va pegado con ello formación familiar porque hay otro delito muy importante desintegración familiar o sea tenemos una serie de factores en los cuales tenemos que enfocarnos para reorientar el futuro de este país porque si no vamos a poder vamos a estar sacando oye que yo soy de Mexicali Baja California y cuando me dicen de un carro de chocolate pues yo me acuerdo que mi padre decía a mí me alcanza nada más por el chocolate no era que yo fuera mexicano o no mexicano sino es la necesidad que tengo de comprarlo y así hay varios aspectos felicito al centro felicito al centro porque es un trabajo muy profesional y muy importante y me lo llevo porque esto es nada más la presentación ahora hay que analizar lámina por lámina para sacar conclusiones y poder hacer cosas mejores es todo lo que quería comentarles muchas gracias al agradecer también a la maestra Lisbeth y comentarles a quienes se incorporaron ella viene representando al señor secretario de seguridad pública al señor Alfonso Durazo al señor subsecretario quien nos hizo el favor de enviarla para acá le pido algún comentario Sí, muchas gracias muy buenos días a todos agradecida por la invitación a los presidentes de las comisiones comentarles que para nosotros en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es de vital importancia toda esta información que nos están haciendo favor de proporcionarnos reconocemos el trabajo del centro de estudios y opinión pública que tiene muchos años además haciendo esta labor de formularnos indicadores a los entes de gobierno para la reformulación de las políticas públicas en el caso de la Secretaría asumimos el compromiso de tomar en cuenta todos estos datos que además se une con los recientes que salieron también de la ENVIPE que para nosotros también es un marco de referencia para tomar decisiones y obviamente pues uno de los indicadores que también nos muestra más allá de todo es que si hay un voto de confianza a la Guardia Nacional que para nosotros es muy importante pero que también nos llama a estar más alertas y atentos de nuestras policías municipales porque sigue la estadística marcando de manera muy reiterada esa falta de trabajo el tema de la corrupción la infiltración del crimen organizado que tenemos que combatir todos de manera general y bueno nosotros tomaremos en cuenta toda esta información y seguiremos coordinándonos con los presidentes de las comisiones respectivas tanto de la Cámara como del Senado para poder trabajar juntos con ustedes también reactivando una parte que también nos muestra la encuesta que es el trabajo con las organizaciones ciudadanas que hasta ahorita sí se ha ido perdiendo que tenemos que empoderarlos que tenemos que tomarlos en cuenta no solamente como convidados de palo sino como parte del diseño de la política pública en materia de seguridad muchas gracias y quedo a las órdenes pues con esto cerramos dégale al diseño Mejía Verdeja que es el señor subsecretario que muchas gracias por enviarla a él le comuniqué que teníamos este evento como a otras personas y nos hizo el favor de acá y a mis compañeros de la Comisión de Frontera Norte siempre tan generosos conmigo les agradezco muchísimo su presencia y el centro de estudios pues enhorabuena muchas gracias gracias muchas felicidades gracias 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 gracias